¿Cómo se dice? Agradecimiento a todas aquellas personas que atrás de mail y que cartas que han venido a dejar directamente al canal apoyando y ampliando los conocimientos que nosotros hemos estado informando en este programa respecto a partir de un documental que yo lo invito a ver que está gratis porque la gente que lo hizo en un trabajo de años de lucha contra los 100 gobernantes de Norteamérica siendo ellos estadounidenses, uno que se llama La Decepción Obama aquí vamos a ir con la segunda parte y quiero, bueno, vamos a dejar que nos va a acompañar este amigo que nos sirvió este títere de Obama la semana pasada, él como de Orden Mundial, tome maestro vamos a partir, mira, vamos a partir con un video porque quiero que esta vez no quede ninguna duda es un video, parte del documental que lo vamos a dividir en tres partes, cortito, de dos minutos cada uno no más en donde quiero dejar súper pedagógicamente claro por qué estamos en problemas lo digo muy en serio esto, por qué podemos y por lo tanto debiéramos hacer algo y quiénes son aquellos malditos, aquellos desgraciados, aquellos enemigos de la humanidad que quieren hacer del mundo como si fuera su propiedad privada insisto, por qué estamos haciendo esto y por qué no solo nos quejamos porque aún estamos a tiempo y podemos hacer algo les presento a quienes supuestamente se creen dueños del mundo y que por desgracia están así de lograrlo los grupos Bilderberg, el Nuevo Orden Mundial vamos con el primer video, vamos señor director David Rockefeller defined the New World Order as a system of world government serving the international banking elite for decades, the banker owned media would attack anyone who dared to warn the public that a dictatorial world government was being constructed right under their nose and now, after years of denial, the media and the elite themselves are proudly announcing that not only is world government real, but is the answer to the financial crisis that they carefully engineered the only solution to restart the global economy would be to set up a planetary government ruled by a new bank of the world a bank of the world owned and controlled by them the New World Order is a more palatable name for the Anglo-American world empire it's the planetary domination of London, New York, Washington, over the rest of the world it's hard to get people to join that or think they have a part in it if you call it the Anglo-American world empire if you call it the New World Order then people in India or someplace like that or the European Union might think, well, there's something in that for us too but that's not what it is it's the Anglo-American New World Order now we can see a new world coming into view a world in which there is the very real prospect of a new world order and that's one of the big problems we have is you go from Clinton to Bush to Obama what stays the same is the ruling elite that gives these puppets the orders that they act on and these orders are wrong-headed, let's say, to say the least they're basically bankrupt, they're going to lead to the collapse of this civilization what they're doing is using the existence of the United States as a formally powerful nation-state to act out their Wall Street fantasies of world domination and maintaining their capital structures and maintaining their system of looting and this can't be done o sea, este señor claramente lo expone con una palabra que no puede ser mejor para, 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 para un nuevo color de piel para un poco, digamos, creer que él viene a salvar los errores de esto cuando simplemente y al final de esta conspiración te voy a decir todos los cagazos tremendos que se están mandando y cuáles son las nuevas perspectivas de él lo quiero explicar esta, esta parte que vimos de la siguiente manera el grupo Bilderberg, el grupo de empresarios que tiene dominado el planeta en gran parte hasta hoy que ellos hablan de un nuevo orden mundial ¿se acuerdan cuando le hicimos un análisis del billete, del dólar? que ellos, un nuevo orden mundial es lo que expusieron el fundador de los Illuminati en Bavaria, hace ya bastantes decenios fíjate que es para entenderlo estos gallos tienen el poder económico sobre gran parte si tienen otro lápiz, por favor o si es que no le importa, ahora ok, no hay presupuesto ¿viste? es parte de la conspiración por supuesto, si no te han tirado más lápiz, si no fuera por eso están tratando de bloquear la sección ok, pasa lo siguiente, ellos tienen el orden pero dado que ellos inventaron un sistema capitalista muy salvaje es posible que empresarios individuales gente honrada, honesta lograran hacer lo suyo en diferentes partes del mundo pero para que eso no ocurra ellos necesitan volver a resistir el sistema para que sea de nuevo ellos dueños de todo ¿cómo lo están haciendo? haciendo quebrar a todo, no un país a todo el mundo ¿con el absoluto sistema financiero mundial? exacto, ellos lo dominan ellos lo hacen quebrar artificialmente para que todos estos individuos mueran y todo pasa a mano una vez más de todas, una sola persona que nace de una monarquía pero a nivel mundial y cosa que todos ellos pretenden salvarnos con un banco para todo el mundo ¿pero tú me quieres decir que a ellos les conviene el progreso les conviene la miseria mundial? absolutamente, sobre todo en África pero ya vamos a ir a ese punto vamos con la... ...de los bancos en Estados Unidos muy bien, excelente muy bien señor ¿lo puedes repetir de nuevo? no, lo que dije es que por eso la nacionalización de los bancos en Estados Unidos que está muy polémica por estos días exactamente en que el gobierno norteamericano va a tener el control casi total de la banca privada pero además está interviniendo perdóneme, no es por nada además está interviniendo en las grandes empresas automotrices pero por supuesto van a quebrar y dicen no, el Estado interviene exacto porque eso es lo que pasa el Estado es el negocio hoy en día o sea es un complote es un complote absoluto ahora, Obama ¿qué pinta en él? dentro de todo este honor mundial señor, segundo video vamos señor director vamos Karen Papa now all the elite had to do was to sell the public on accepting the final phase of their takeover and it's Obama's job to sucker the public into standing down so the banker's agenda can move forward unhindered never before in U.S. history has the media gotten behind a president like they are behind Obama the press has pulled out all the stops bestowing a crown of infallibility upon Obama as the savior of the people the elite are betting everything they've got on Obama's charisma and hoping that he can sell the world on their program of tyranny in this new century Americans and Europeans alike will be required to do more not less partnership and cooperation among nations is not a choice it is the only way are of喜b Oseona perdonen me este señor que supone que viene a salvarnos sabe escuchate eso que dejabas de decir por favor Felipe el quiere convierto